Bienvenidos a El Salvador El Inge, hoy vamos a hacer un análisis electoral con Gerson Martínez, él es integrante de la Comisión Política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Bienvenido Gerson. Gracias María Teresa, muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Bueno, ya estamos a 32 días para elegir a diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa y a los consejos municipales de las 262, valga la redundancia, municipalidades del territorio nacional. Quisiéramos que para empezar un panorama general de cómo ve usted el desarrollo del proceso electoral que pues ya inició en El Salvador el pasado mes de enero. Bueno, a mí me parece muy interesante, es un buen ejercicio cívico, es parte del proceso de construcción democrática, debe fortalecer los avances del país hacia un ejercicio pleno de soberanía efectiva, es decir, hacia un ejercicio pleno de ciudadanía efectiva en el país. Y por eso es determinante que la ciudadanía tome el destino en sus manos, que acuda a las urnas a expresar su voluntad. Aunque hay personas que dicen que es mejor no votar, que es mejor anular las votaciones, sin embargo ese es un derecho político que tiene la ciudadanía, Gerson. ¿Qué opinión le merece eso? Nuestra sociedad históricamente tuvo un gran déficit de ciudadanía efectiva. Más bien la sociedad civil prácticamente estaba subsumida en la época del autoritarismo en el país. Ahora hemos avanzado por una transición democrática que no ha tocado fondo. Necesitamos que esta transición democrática se profundice, se integralice, se acelere y que toque fondo la construcción democrática. Y la piedra angular de eso es la soberanía, la soberanía de la gente, la soberanía de los ciudadanos. Y para eso es clave que las fuerzas, los liderazgos democráticos y progresistas estimulen siempre ese ejercicio pleno de ciudadanía efectiva. En la construcción de sus instituciones, en este caso, en la decisión de quienes deben ir a la asamblea legislativa. Hay mucho en juego, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Precisamente, usted mencionaba el pasado. En El Salvador, el ir a las urnas muchas veces significó un peligro. Y en el 72, que no se reconocieron las elecciones, hubo hasta muertes, había una dictadura militar. En ese sentido, en ese antes y en este después, ¿qué es lo que está en juego realmente en la democracia salvadoreña? Yo creo que está en juego la profundización de la construcción democrática. Y desde el punto de vista más inmediato de los intereses ciudadanos, están en juego las soluciones que el país necesita. Están en juego las soluciones que la familia necesita, las soluciones que las comunidades, los grandes desafíos sociales, están en juego los derechos de la población, los derechos de la gente. Están en juego, por consiguiente, los programas sociales. Por ejemplo, está en juego si la educación, que antes era la inversión en educación, antes era como un 2%, hoy respecto al Producto Interno Bruto, hoy la educación ha subido en la inversión a 3.2% del Producto Interno Bruto. Pero para que una nación se desarrolle, para que podamos avanzar hacia la sociedad del conocimiento, hacia la sociedad del saber, para que la niñez y la juventud tenga plenas oportunidades, para que en el país se pueda democratizar la estructura de oportunidades, necesitamos que el presupuesto de educación avance, la inversión en la niñez, en la juventud avance del 3.2% que es ahora al 6% del Producto Interno Bruto. Eso está en juego, está en juego si se continúa bloqueando los programas sociales o si los programas sociales continúan. Está en juego el empleo, el empleo de la familia, la empleabilidad. Cuando se propone, por parte nuestra, que El Salvador gane un liderazgo en materia de salud, por ejemplo, en la región, construyendo la ciudadela médico-hospitalaria más importante de toda esta región, construyendo un nuevo hospital Rosales, la ciudad hospitalaria más moderna. Y se trabaja buscando el financiamiento, consiguiendo el financiamiento, después de año y medio se consigue el financiamiento, se produce un prediseño, un conceptual muy lindo, y llega a la Asamblea Legislativa y hay allí, no obstante que hay diputados y diputadas como los de mi partido, el FMLN, que lideran esta lucha y hay otros diputados que apoyan esto, no obstante y eso, hay un grupo que bloquea el nuevo hospital Rosales. ¿Qué sentido tiene? Si la industria de la construcción, porque esto implica construir, es uno de los multiplicadores del empleo, es uno de los multiplicadores del empleo, porque significa generar empleo de mano de obra no calificada, pero también significa generar empleo de mano de obra calificada, pero al final significa que el Salvador evolucione rápidamente en materia de servicios médicos hospitalarios. ¿Qué significa que haya un grupo, en este caso el Partido Arena, que bloquea ese derecho de los ciudadanos, ese derecho de la sociedad? Eso es lo que está en juego. Pero además es paradójico que la oposición permanentemente se queja del sistema público de salud, de que el hospital Rosales precisamente van al área donde están las camillas y demás oxidadas, que ya no están funcionando, que hay otras, y a la hora de, como usted dice, de ver en la Asamblea Legislativa los 170 millones de dólares para construir un nuevo Rosales y otro hospital en la zona norte, dicen que no. Igual lo han hecho con Ciudad Mujer, que no han querido dar también votos para construir las tres nuevas sedes de Ciudad Mujer. María Teresa, uno de los males de la vieja política son los políticos que tienen doble cara. Entonces tú por un lado dices, bueno, ok, sí, se exige, hay que mejorar las camas en los hospitales, pero este proyecto de la ciudadela hospitalaria del nuevo hospital Rosales incluía el equipamiento más moderno. Entonces, ¿qué sentido tiene bloquearle eso al país? Si eso tiene que ver con la vida de millares y millares y millares de personas que acuden al hospital Rosales, cientos de seres humanos que están siendo tratados por enfermedades crónicas o degenerativas, y que su vida depende justamente de la modernización, de la tecnología, de la modernización de los equipos, de aumentar el stock, el parque de equipos en la institución. Eso es lo que está en juego, si se sigue bloqueando, estrangulando los derechos sociales de la población. ¿Y qué dirá también, Gerson, la cooperación internacional? Por ejemplo, el año pasado yo recuerdo que hubo incluso donaciones que ni siquiera iba a pagar la población salvadoreña, porque al final paga la población salvadoreña con el pago de impuestos, también los préstamos, pero que no iba a dar ni cinco centavos, era donación. Y se truncaron proyectos, bueno, de obras públicas, proyectos de educación. ¿Qué le podemos decir a esta población que nos está viendo del otro lado del mundo, porque dicho sea de paso, gente está en Facebook Live, se ve en todo el planeta, de cómo entender obstruir hasta donaciones? Bueno, mira, realmente me preocupa sobremanera esa actitud. Y no se puede esconder en la polarización. El país tiene que superar la polarización. El país tiene que superar la confrontación. Avanzar a un nivel de unidad de país. Pero bien lo decía Gandhi, no se puede estrechar una mano que te amenaza con el puño cerrado. Bloquear una donación para un país y para un pueblo que lo necesita, para mí, el que lo haga, sea del signo que sea, es una actitud apátrida. Por ejemplo, la donación de la Unión Europea y el financiamiento del Reino de España, que ha sido un ofrecimiento de un financiamiento subsidiado para construir 15 carreteras rurales, 15 carreteras rurales para comunidades, para municipios que lo necesitan. Bloquearon la autopista, la carretera pavimentada, que estaba llamada a unir Ciudad Chalchuapa con Ciudad Jerez en Guatemala, porque eso le ahorraba 30 kilómetros a los industriales, a los comerciantes, a los agricultores y a las personas que van y vienen de Guatemala. Una solicitud de todas las comunidades. No obstante que ellos se habían comprometido, al final le dieron la espalda a las comunidades. Y con esa donación se iba a generar empleo de muchachos y muchachas que necesitan. ¿Por qué bloquearle el empleo a esos jóvenes de allá de la zona del Coco y de Chalchuapa? ¿Por qué arrebatarles el pan de la mesa? Hace tres años, más o menos, hizo erupción el volcán Chaparrastique. En la cara que da hacia la ciudad de San Miguel, viven cerca de 6.000, 5.500 seres humanos, niños, personas adultas mayores, mujeres, trabajadores. Y resulta que ellos necesitan una ruta de evacuación. Y allí hay una calle, que es la antigua calle Chaparrastique, que era la calle hacia la ciudad que pasa por el hombro del cono volcánico. Nosotros, después de hacer un trabajo, conseguimos una gestión con Bruselas, con la Unión Europea, conseguimos la donación para esa carretera. Bueno, después de dos años y medio, ARENA pidió una prórroga, que él iba a estudiar y que iba a votar, pidió una segunda prórroga, pidió otra prórroga, otra, y terminó votando en contra y votando la donación. Era una donación, sin ninguna condicionalidad. Lo más grave para mí es que con esto le bloquearon el empleo a los jóvenes de esa zona. Porque la idea era generar empleo ahí en la zona de San Miguel. Pero quizá más grave aún es el hecho de que esa es la ruta de evacuación, porque el volcán de Chaparrastique es un volcán activo. Hay allí una amenaza, hay allí un riesgo. Pero bueno, ellos bloquearon. Sin embargo, debo decirle, a pesar de que ellos bloquearon eso, con ayuda de la comunidad, con ayuda de ciudadanos de San Miguel, el Ministerio de Obras Públicas ha construido ya los primeros cuatro kilómetros y medio pavimentados y conectando eso a Ciudad Pacífica, y se va a seguir construyendo. Pero quiero decirle la buena noticia. A pesar de que ARENA bloqueó el empleo, bloqueó la donación y bloqueó las carreteras, a pesar de eso, la Unión, el Reino de España, ha notificado que ha dado una cuarta prórroga. Entiendo, me enteré que comunidades de todo el país fueron a la Asamblea Legislativa a solicitar eso. Pues lo que está en juego es esto. Es el progreso de las comunidades. Porque si aquí hay un grupo que cree que bloqueando las obras de las comunidades, con eso le hace un daño al FMLN, y aunque con eso sufran las comunidades, esa es una manera justamente de traicionar los intereses de las comunidades. Entonces, lo que está en juego es eso. Está en juego también la inversión pública. ¿Por qué razón? Porque se están bloqueando las inversiones. Por ejemplo, nosotros entregamos a la Corporación Retos del Milenio, a FOMilenio II, el diseño de una nueva autopista del aeropuerto internacional hasta Zacatecoluca. Pero la idea es que esto avance hasta el oriente, porque ellos convirtieron a la zona oriental en la zona olvidada. Convirtieron a la zona oriental en la zona abandonada. Nosotros creemos que el oriente tiene derecho a que sus autopistas se hayan de cuatro carriles para lograr que progresemos todos. Nosotros conseguimos la donación, gestionamos la donación con la Corporación Retos del Milenio, para la autopista hasta Zacatecoluca. Pero al mismo tiempo, en paralelo, gestionamos la donación con el Banco Interamericano de Desarrollo. Gestionamos ante el directorio del banco en Washington la aprobación. Examinaron técnicamente el proyecto y se consideró que era de impacto estratégico para la economía del país, pero también para la vida de la gente y para el empleo, porque el 95% de los empleos es para muchachos de esa zona. La idea era llevar esa autopista hasta Usulután. Lo que queremos es empalmar con el Bypad de Usulután y llevar eso a San Miguel y la Unión. Convertir toda la litoral, todo el corredor pacífico salvadoreño en una autopista de cuatro carriles para unir puertos, aeropuertos y unir toda esa zona. Después de dos años y medio de que Arena pidió prórroga, otra prórroga, otra prórroga, inclusive el jefe del grupo parlamentario de Arena pidió una cuarta o quinta prórroga, porque se suponía que iban a votar. El día de la votación guillotinaron el proyecto y guillotinaron las esperanzas de la gente. Sin embargo, nosotros seguiremos luchando y justamente para eso se necesita diputados. Se necesitan diputados y diputadas leales con los intereses del país. Claro, porque de lo que se trata es un proyecto de nación. Sí, pero además de nación, de pueblo-nación, diputados y diputadas leales a su pueblo, diputados y diputadas leales a las comunidades. ¿Qué está pasando ahora? Aquellos que durante estos ocho años le han negado sus votos en la Asamblea Legislativa a las comunidades, hoy están llegando a pedirle votos a las comunidades. Los que votaron en contra de los proyectos de las comunidades, hoy quieren que las comunidades voten por ellos. Bueno, esa es parte de la paradoja política en el país. Y es bueno que la población sepa reconocer quiénes son las personas que dentro del primer órgano del Estado han estado pendientes de sus necesidades y han dado los votos. Por eso es bueno recordarlo. Además, conocemos en Gerson Martínez, él fue diputado de la Asamblea Legislativa, estuvo en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, tiene bastante bagaje en este tema también económico, se ha destacado por también ser una persona concertadora y dialogante con la población y, por supuesto, promotor de iniciativas a favor de la Asamblea. Abanderado de la transparencia en el Ministerio de Obleas Públicas, cuando fue ministro, estaba esa oficina con los vidrios transparentes que tienen que ver con toda una trayectoria. Las redes sociales están muy activas. Gerson manda felicitaciones, bendiciones. Y hay una pregunta, Tito Enrique dice que ¿por qué todas las donaciones tienen que pasar por la Asamblea si es un regalo para el pueblo? Bueno, hay donaciones que no pasan por la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, la donación de la Unión Europea venía endosado con un financiamiento blando del Reino de España. O sea, la donación era del financiamiento de España, que un financiamiento blando era de 30 millones, y 7 millones y medio donados para obras comunitarias. Eso fue bloqueado por el Partido Arenal. Aquí lo importante, mire, para mí, yo veo bien que las donaciones pasen por la Asamblea Legislativa. Para que haya control. Sí, porque en el pasado no hubo, ¿verdad? Yo me pronuncio por eso. Es cierto. Para que no pase de los costalitos de Taiwán. Claro. Yo creo que aquí no hay que darle cheque en blanco a ningún partido. A nadie. El pueblo no le puede dar cheque en blanco a nadie. Y nosotros hemos luchado por eso. Nuestro partido, el FMLN. Es que se debe ser transparente. Y la Asamblea Legislativa debe ejercer su poder constitucional del control. Claro. Pero lo que necesitamos es que no se utilice eso para bloquear al país, para votar en contra del desarrollo de las comunidades. En el pasado así fue, porque yo entiendo que esos 20 millones de Taiwán, por cierto, quiero decirlo, en varios de esos quinquenios, las donaciones de Taiwán no fueron de 20 millones de dólares. Hubo periodos donde las donaciones rondaron los 50 millones de dólares. Y más, incluso lo reconoció Francisco Flores. Exacto. Lo que sucede es que lo que nuestra población ha conocido es de los 20 millones por los cheques que pasaron por Banco de Estados Unidos y la Reserva Federal de Estados Unidos tomó una medida respecto a eso. Claro. ¿Verdad? Pero yo sí creo que es importante que haya control. Pero también es importante que no haya impunidad. Cuando alguien se apropia de las donaciones, en este caso, eran donaciones para gente pobre, para todos los damnificados de los terremotos del 13 de enero del 2001 y del otro terremoto del 13 de febrero del 2001, de la gente que se quedó sin casa. Sin nada. No llegó ni un centavo para las casas. Nosotros, que no recibimos las donaciones de Taiwán, bueno, entregamos la semana pasada una pequeña ciudadela, por cierto, allá en la zona de Astoria, esto es en el municipio de San Pedro Mazáhuat. Entregamos toda una colonia muy linda también allá en la zona de Santiago de María a los damnificados. Entregamos una pequeña ciudadela también muy colorida allá en el norte de San Vicente, justamente en la planicie de San Esteban, Catarina. Y hemos entregado múltiples proyectos de vivienda. Bueno, nos vamos a quedar en este punto. Quiero agradecer la comunicación en Facebook de mucha gente. No voy a decir, creo que ni los apellidos, no nos da tiempo. Gloria, Cecilia, Marta, Carlos, Raúl, Gonzalo, Jaime, César, Blanca, Álvaro, Adalberto, Iris, Luis, Lobo, Félix, Walter, Giovanni, Yanira, Edgardo, Eric, otra Marta, Manuel, Angélica, Sergio, Tito, Nelly y Golf. Y siguen los comentarios, la mayoría positivos. Con esto vamos al primer corte, ya regresamos. Bueno, ayer hubo una luna hermosa, pues hoy está más. Una luna luminosa que es buenos designios para el país. Y nos encanta que hoy nos acompañe una persona que ha luchado mucho por la transparencia, por las cuentas claras y por lo que ahora nos ha dicho. No hay que darle cheque en blanco a nadie, a nadie. Y tiene que tener, pues, un control, en este caso, hasta donaciones de la Asamblea Legislativa. Según el calendario electoral, en 32 días nos vamos a las elecciones. El FMLN tiene como eslogan, hacemos más por la gente. ¿Cuál es el significado de este lema? ¿Cómo se materializa este lema en beneficio de la población? Yo creo que esto no requiere discursos. Ejemplo, en materia de unidades de salud, en 192 años de la República, es decir, en 192 años después de la independencia, se construyeron en el país 377 unidades de salud y las recibimos muchas de ellas maltrechas. En ocho años y medio, nosotros construimos 379 unidades de salud más. Es decir, habían 377 y hoy hay 756 unidades de salud. En 192 años de República, después de la independencia, se construyeron en materia de equipos comunitarios de salud. Porque las unidades de salud no siempre han estado abiertas en la noche, por ejemplo. Pero en los cantones no habían equipos de salud. En las comunidades, en los caserillos, durante esos casi 200 años, se construyeron cero, cero equipos comunitarios de salud. En ocho años y medio, nosotros hemos construido 552, 576 equipos comunitarios de salud. Pero se necesita seguir construyendo equipos comunitarios de salud. Porque la familia, en cada comunidad, tiene derecho a que haya un equipo de salud inmediato. Porque aquel niño que se enferma en la madrugada, la señora que va a dar a luz, etc., tiene derecho a tener servicios inmediatos de salud. Eso significa hacer más. En la Universidad Nacional, hablando del derecho de la juventud a la educación, necesitamos avanzar a una universidad nacional, a la Universidad de El Salvador, abierta, gratuita, para todos los muchachos y muchachas que vienen, por ejemplo, de la educación pública. Si están en la educación pública, la inmensa mayoría es porque tienen limitaciones. Entonces, nuestra lucha, yo me recuerdo, desde que estaba en la secundaria, es que la entrada a la universidad fuera gratuita. Me estoy refiriendo a la Universidad de El Salvador. La única pública del país. El año pasado, ya teníamos cerca de 850 muchachos y muchachas becados. Este año se aumentan mil becas, 8500. Hoy se aumentan de 8500 mil becas más. Ya va a llegar como a 10 mil, pero es insuficiente. Necesitamos seguir trabajando para que esos muchachos y muchachas tengan la oportunidad, que no se queden sus vidas educativas truncadas en el bachillerato. Que puedan ir. Es un derecho. La educación es un derecho humano. No es una mercancía. Y las personas, las familias que puedan financiar una educación privada, qué bueno, qué bueno, pero aquí se está tutelando un derecho universalmente reconocido para la niñez y para la juventud. Por eso es importante defender los programas para apoyo a la niñez, para que los niños no deserten de las escuelas, los zapatos escolares, el uniforme escolar, el paquete o el bolsón escolar, la leche para los niños. Y hay que universalizar el derecho a que cada niño y cada niña tenga una computadora. Hoy el presidente de la República ha entregado, no tengo el dato, en este momento unas 50 mil computadoras limpitas en manos de los niños. Necesitamos, y se va a seguir avanzando, pero necesitamos que ese programa no lo vayan a interrumpir, que no le vayan a arrebatar esas conquistas a la familia y a los niños. Necesitamos que en el próximo periodo de gobierno se universalice, que es decir, el 100% de niños y niñas tengan su computadora, porque una computadora en manos de una niña conecta a la niña con la ciencia, con el saber, con la tecnología, con el mundo y con el futuro. Yo quisiera leer algunos comentarios, no encuentro los primeros del primer bloque, pero dicen, a la gente que comenta puras torpezas hay que ignorarlos, ustedes saben, adelante Gerson Martínez, adelante Gente B, siempre digan la verdad. Gerson, ¿qué elementos consideras necesarios para romper la distancia entre la política y la ciudadanía? Esa es una pregunta. Eso lo comenta Carlos Martínez, Gilberto C.F., excelente persona, limpio, sin ofender a nadie, muy trabajador, ha demostrado cómo se gobierna. Ramón Serrano, arena nunca más, adelante compañero Gerson, José Arevalo, para que tengamos a este buen hombre como nuestro presidente, unámonos y sigamos a votar, salgamos a votar masivamente. Jaime Cáceres, saludos compañero, Valentín desde Chalatenango. Coreas Brian, el partido es, fíjense lo que dice, el partido es una basura, pero este señor vale la pena, sería él o Nayib para presidente. La campaña sucia, la desinformación y la rumorología perderá, la capacidad, la unidad, las alianzas y los amigos en todos lados harán presidente a Gerson, esto lo dice Varillas Henry, Mario Orejas, tengo una pregunta para el señor, ¿de qué sirve tener un gran monto de unidades? Si no hay medicamentos, pero ese es también un discurso. Dimas Enríquez, adelante mi futuro presidente, y es un montón de gente que lo está viendo, viva nuestro futuro presidente, la mayoría, Ana Ramina, es Wilson, hacemos más por la gente, Santos Reyes, etcétera. ¿Por qué es importante Gerson Martínez el que haya más diputados y diputadas que velan no solamente por los programas sociales, sino por los paquetes agrícolas, por la economía, por leyes a favor de la ciudadanía, como la del derecho al agua, la soberanía alimentaria y nutricional? ¿Y qué opinión le merecen todos estos comentarios que siguen y siguen y siguen y no tengo tiempo de leerlos todos? Dígame. Bueno, es importante porque necesitamos que avanzar hacia un país fuerte, próspero, a convertir a El Salvador en la casa de todos. Necesitamos avanzar en una apuesta a elevar la riqueza país, a elevar la riqueza de las empresas, grandes, pero también para las medianas, de las pequeñas, de las microempresas. Necesitamos elevar también la riqueza de las microparcelas, de la gente, de los trabajadores, de las comunidades. Justamente de eso se trata. Y cuando hablo de riqueza, no me estoy refiriendo solo a la riqueza monetaria, porque el país necesita varias redistribuciones de la riqueza. Una es la redistribución del ingreso, la otra es la redistribución de la estructura de oportunidades, redistribuir las oportunidades en el país, democratizar el árbol de oportunidades, que haya oportunidades para todos. También redistribuir el poder, porque todavía hay una distribución inequitativa del poder, pero asimismo redistribuir el conocimiento. Y para eso, la apuesta a la educación es fundamental. Los programas de apoyo a la niñez, que yo enumeré anteriormente, llevados hasta el bachillerato, van a ser maravillas en el país, toda vez que se dé un mayor viraje a elevar la calidad de la educación. Inclusión y elevar la calidad de la educación. Que además se está haciendo con la formación de docentes, todo este plan de formación docente. Sí, pero es importante. Mira, todo lo que se está haciendo es importante. Pero tú no puedes desarrollar a un país si no continuamos elevando la inversión en educación. La meta es el 100% del Producto Interno Bruto, porque está aprobado en todos los países que aceleraron su desarrollo que hay que ir hacia allá. Y por eso es que necesitamos diputados comprometidos con esa visión. Aquí hay que alinear la educación con la economía. Y ahí hay un eslabón que estaba perdido, que es la empleabilidad. Hay que trabajar en eso, pero para eso se necesitan programas. Uno de los teleaudientes que preguntaba o se refería cómo hacer para que cambie la política o los políticos, qué hacer para superar eso, yo creo que hay que hacer algo parecido a lo que se está haciendo en los últimos años en las comunidades y municipios. Se está avanzando con bastante celeridad a declarar muchos municipios libres de analfabetismo. Hay que seguir avanzando, ¿verdad? Hasta declarar a todo el país, todas las comunidades y todos los municipios libres de analfabetismo. Pero en la política tenemos que hacer lo mismo. históricamente, por más de un siglo y eso provocó tragedias, en la política siempre hubo dos analfabetismos que hay que terminar de superar. Uno es el analfabetismo ético y el otro el analfabetismo democrático. El analfabetismo ético consistía y consiste muchas veces en aquellos políticos que no entienden, que no quieren asumir que la soberanía no reside en el mercado ni en el Estado, sino que reside en los ciudadanos, en la gente, en el pueblo y que el Estado debe representar el bien común y esos intereses y que debemos de avanzar hacia un ejercicio pleno de ciudadanía efectiva. Consolidar democracia representativa pero avanzar a los niveles participativos y de autorrepresentación del pueblo. Muy bien. Yo tengo que ir a la segunda pausa y última y me quiero despedir con este comentario de José Arevalo quien dice que lo que más me llega de Gerson es que él habla mucho de los cantones de las zonas rurales y lo cumple porque en esos lugares solo se busca a la gente en las campañas y Gerson es un gran amigo de este pueblo lo ha cumplido como ministro. Bueno, nos vamos al cuerpo. Bueno, las redes sociales se siguen moviendo con bastantes comentarios de todos también pero queremos presentarles una nota sobre el respaldo que dio la juventud del FMLN a Gerson Martínez a continuación. Para estos jóvenes, el Frente Farabundo Martí es el único partido de izquierda al que le pueden confiar el poder municipal, legislativo y la gestión gubernamental. Por eso mostraron su simpatía con la precandidatura de Gerson Martínez para las elecciones presidenciales, considerando su trayectoria y la gestión transparente de los recursos públicos. Nosotros damos nuestra simpatía a él por lo que ha desarrollado y por lo que significa históricamente en este momento del país. Porque Gerson viene a ser un luchador social desde muy temprana edad, fue del MERS, del movimiento estudiantil, fue del movimiento universitario, estuvo organizado, estuvo en la guerra. O sea, es alguien que refleja lo que nosotros quisiéramos aportar para este país. Esta es juventud organizada, organizada estudiantil, organizada en barrios, organizada no solamente en el FMLN. ¿Qué opinión le merece de esta expresión? Bueno, primero quiero decir que agradezco todas las expresiones de la juventud, tanto de la juventud FMLN como de estos jóvenes que se expresaron ayer. Quiero decirle que no conozco a los jóvenes que se reunieron ayer, no me he reunido con ellos. Probablemente tengamos una reunión, pero sí escuché sus expresiones, quiero agradecerlas. Las escuché ya tarde porque por la mañana estaba invitado a la presentación del libro El País que Viene, El Horizonte es el Bien Común, y los jóvenes y las jóvenes que habían escrito ese libro me invitaron a ser un prologuista, escribir un prologo para ese libro de los jóvenes. Quiero felicitarlos a ellos, pero a los jóvenes que estaban en una plaza pronunciándose tal como lo vimos, quiero agradecerles esas expresiones, como también agradezco las expresiones del sector agropecuario, de los sectores profesionales, de mis hermanos cristianos, pero sobre todo a la juventud, exhortarla a que se pronuncie, a que tome la política en sus manos, a que tome el presente y el futuro en sus manos, a tomar la palabra y a asumir ese ejercicio de soberanía efectiva que le corresponde al pueblo. Y respecto a las expresiones que hicieron, quisiera decirles a ellos y a ellas que para un luchador social, para un patriota o un servidor público, participar en la política está relacionada, como dice Francisco, con el bien común. Bueno, últimamente me ha hecho franciscano, es muy lindo lo que le dijo Francisco, me refiero al Papa, a los jóvenes y a la gente de participar en la política, pero fundados en el bien común. Y si concebimos así la política, entonces no la vamos a concebir como una ambición electorera, como aquellos que aparecen y simplemente es elecciones o nada. la verdad es que para mí la política, el servicio al país, a la gente, al pueblo, es una opción de vida. Es decir, es un modelo de vida servir a tu país. Así que quiero agradecerles a los jóvenes y reiterarles algo que les decía ayer en el evento de El País que Viene, que hace más de un siglo, le decían a la juventud que la juventud era el futuro para desarraigarla del presente. Le decían, tú eres futuro, pero un futuro indeterminado, pero en el presente no te metas. Sin embargo, hace mucho tiempo, había una poetisa latinoamericana que dijo, la juventud no solo es futuro, la juventud es presente y futuro. Presente y futuro. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Y yo creo que eso es correcto. Y aún más, yo pienso que la juventud es presente, futuro y memoria. Memoria de sus valores, de sus valores históricos, de sus valores humanos, de sus valores culturales. Presente, futuro y memoria. Memoria para construir el futuro. Nostalgia de futuro. Luchar en el presente para defender su futuro. Y en eso creo. Creo en la frescura de la juventud y en su espíritu crítico. Sin lugar a dudas, también el país tiene desafíos, tiene retos en áreas igual como la educación, que ya lo ha dicho, seguridad, empleo, salud. ¿Qué podemos decir en este futuro que se puede hacer para que el país cumpla? Todavía retos que faltan, por supuesto. Bueno, creo que en el país hay grandes desafíos en el tema del empleo, de la educación y de la salud. Para multiplicar los empleos, hace falta una apuesta a elevar la inversión, la inversión generadora de empleo. Incluso la inversión nacional e internacional. Y la pequeña inversión. Y la inversión de nuestros hermanos en el exterior. Porque somos una sola nación, dentro y fuera del país. Somos un solo pueblo, dentro y fuera del país. Entonces necesitamos desatar esa inversión generadora de empleo. Pero, para elevar la inversión privada, el mayor estímulo es la elevación de la inversión del Estado. Pero si la inversión del Estado sigue siendo bloqueada por un grupo, de esa manera se bloquea el empleo. Se bloquea el derecho de la juventud. Entonces, para resolver el problema del empleo, se requiere elevar la inversión pública. Y hay que defender el financiamiento de los programas de inversión y de empleo. Y de la misma manera en la educación, en la salud, hay que elevar la inversión y apalancar la economía en ese campo. Y por eso, es indispensable que se construyan acuerdos. En el pasado, se utilizó el poder para fracturar al país. En el pasado, se utilizó el poder para dividir al país y para enfrentar al país. Hoy, el poder que nos pueda dar o que nos da el pueblo, tenemos que usarlo para unir al país. Muy bien. Tengo dos comentarios de José Arias y Wilson Zavala, desde el oriente del país, donde dicen que se necesita que se avancen carreteras, que se invierte en la zona oriental, para activar la agricultura, más empleo, más turismo, ya que se cuentan con bonitas playas como el Cuco. Adelante, Gerson. Muy bien. En los últimos ocho años y medio, construimos, rehabilitamos, rescatamos 1.592 kilómetros de carretera. Pero aún hace falta trabajar otros 1.500 o 2.500. Quiero darle una buena noticia a nuestros hermanos del oriente. Cuando yo salí del Ministerio de Obras Públicas, quedaba muy avanzado el diseño y ha financiado la construcción de un bypass en San Marcos Lempa para conectar con la carretera que nosotros entregamos del Zamorano hasta la Bahía de Jiquilisco. Esa va a comenzar a ser construida este año. La zona de Carolina, la calle de Cesoria, Carolina, era un sueño de hace más de 60 años. Ahora prácticamente ya está terminada la pavimentada a Carolina. De la misma manera que construimos la carretera a Cesoria. Y estamos construyendo la calle del Triángulo de la Esperanza, terminándola, que es la calle de Yucuaiquín a Comacarán. También, esa es una solicitud desde hace más de 50 años. Y se entregó recientemente una carretera de San Hilario que va de la litoral hacia los estanques camaroneros en Usulután. Ahí se produce el 52% de la producción camaronera del país. Es decir, el 52% de la seguridad alimentaria en materia del consumo de camarón. O sea que cuando tú construyes esas obras, estás impactando el empleo, pero también estás impactando en la seguridad alimentaria. Muy bien. Quiero finalizar con la pregunta. ¿Cuál sería el llamado a los distintos sectores sociales y fuerzas políticas del país que el próximo 4 de marzo van a ejercer su derecho al voto? Bueno, yo creo que es importante que todas las fuerzas políticas que van a participar hagan una convocatoria efectiva a que el pueblo participe y decida. Creo que eso es lo más importante. Que el pueblo se pronuncie. Que el pueblo lleve una nueva correlación legislativa a la Asamblea para que los programas sociales y de apoyo al empleo y a la seguridad pública continúen. Y que al mismo tiempo se logre que en las ciudades, como San Miguel, por ejemplo, continúen los cambios y el progreso de San Miguel. Que en San Salvador pueda tener una alcaldesa como Jacqueline Rivera y que va a dar un vuelco para convertir a la capital de El Salvador en una capital líder en la región. El programa que lleva Jacqueline es un programa que va a marcar un antes y un después. Lo mismo, quiero decirles, bueno, todos los municipios son importantes, pero yo quiero mencionar mi queridísima ciudad de Santa Ana. Creo que allá va una candidata, la futura alcaldesa, Cecibel Lau, que es una lideresa muy talentosa, que va a construir la Santa Ana del futuro, que va a modernizar todo el centro histórico, va a construir un centro histórico de primer mundo en Santa Ana. Y por supuesto, me siento muy honroso del candidato que mi partido, el FMLN, lleva en Santa Tecla. Yo creo que es importante la moral al poder, es decir, la moral de servicio al poder, porque si alguien tiene una vocación de servicio es el doctor Cotto. El doctor Cotto, para quien aún no lo conoce, él es el fundador de la Dirección Nacional de Medicamentos. Con el funcionamiento de la Dirección Nacional de Medicamentos, la población se ha ahorrado millones y millones y millones, pero lo más importante, la población, la salud de la población hoy está más protegida que en ningún momento en la vida. Muy bien, gracias Gerson por venir esta noche. No, a usted María Teresa y sobre todo, muchas gracias a la teleaudiencia con a quien hemos tenido este conversatorio. Muchas gracias y buenas noches. Claro que sí, El Salvador elige 2018 el día de mañana. Por supuesto, lo esperamos nuevamente a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana, si llegó tarde, puede haber también entrevistas de transmisión. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!